El 18% de los españoles vive con dolor crónico, un porcentaje que alcanza al 37% de los niños y el 70% de mayores de 65 años. Así se desprende del estudio sobre las unidades de dolor en España, actualización en sus recursos y actividades, que ha presentado la Sociedad Española del Dolor en el Teatro Real de Madrid, con motivo del Día Mundial contra el Dolor en Poblaciones Vulnerables. Durante el acto de presentación, expertos, investigadores, organizaciones y pacientes se han dado cita para dar visibilidad a aquellas personas que conviven día a día con el dolor crónico. Solo el 18% de las unidades son de nivel 3, que llamamos, del nivel en donde el paciente cuando entra puede recibir el tratamiento completo. El 70% de los centros sanitarios españoles no disponen de los recursos necesarios para tratar a los pacientes con dolor crónico. Se necesita la participación implícita de las asociaciones de pacientes para orientar lo que son las necesidades no cubiertas en investigación y en docencia. Además, el informe El Dolor en la Enfermedad Crónica desde la perspectiva de paciente, elaborado por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, analiza el impacto de esta patología en la vida de los pacientes. Hemos visto el largo tiempo que tarda la gente en ser diagnosticada, en ser derivada a una unidad de dolor o a un médico especialista. Los pacientes tardan de media entre 9 y 10 años en ingresar en las unidades de dolor. Muchas veces no son conscientes del problema que tienen y hay que enseñarles que es una enfermedad y que tienen que pedir ayuda. Lo mismo, muchos médicos de otras especialidades, no del dolor, no son conscientes de lo que las unidades del dolor pueden ayudar a sus pacientes. Sensibilizar a la población y formar a médicos y especialistas son clave para afrontar el dolor crónico desde un ámbito multidisciplinar para mejorar la calidad de vida de estos pacientes.